Ahí está. Sí, ahí está. Sí, perfecto. Ahí va a estar los medios de comunicación y en algunos lugares los medios de comunicación son habitaciones llamadas para dos. Hay alguien que tiene que poner el mute o que tiene el sonido puesto con una radio, no sé con qué. Bueno, vamos a meternos ahora entonces un poquito más en teoría del caos. ¿Alguien vio el video que hice sobre algunos conceptos de teoría del caos? Sí, yo lo vi. Bueno, que era la teoría del caos. Y básicamente lo que estudia son estos sistemas de los que habla la física cuántica, que son dinámicos, complejos, va más por ese lado, que no son lineales, que no se comportan... Dinámicos y complejos, ¿sí? La teoría del caos es la teoría que estudia los sistemas. Dinámicos, lineales y complejos. Dinámicos, no lineales y complejos. ¿Qué es un sistema dinámico? ¿Qué es un sistema estático? Para entender cuáles son los que estudia y cuáles son los que no estudia la teoría del caos. Los que cambian todo el tiempo, que no están como estáticos. Van cambiando constantemente. ¿Una computadora es un sistema estático o dinámico? Dinámico. Dinámico. Va cambiando constantemente, se actualizando constantemente de todos los dispositivos, tanto el software como el hardware. Definimos a un sistema dinámico a un sistema que tiene movilidad propia. A un sistema, también se lo llama sistemas vivos. O sea, no que uno la tenga que ayudar o la tengo que prender o lo tengo que... Puede ser una lapicera, la tiro y se mueve y agarro una bajada y se mueve. Eso no. Se tiene que tener movilidad propia. Cuando hablamos de un sistema dinámico, es un sistema que tiene movilidad propia. Un sistema vivo. Entonces, ¿cuáles pueden ser los sistemas vivos? Los sistemas que tienen movilidad propia. Una organización. Una organización. ¿Qué más? Persona. Persona. Una persona. ¿Qué más? ¿La economía puede ser? ¿Cuál? ¿La economía? ¿Como un sistema dinámico? Y la economía, sí, porque está formado por personas que tienen movilidad propia y entonces se mueve todo en función de lo que hacen esas personas. Los animales son sistemas dinámicos y no lineales porque pueden ir para cualquier lado. no es que siga una línea de tendencia y que nosotros podamos proyectar matemáticamente qué va a pasar. el futuro no es igual al pasado más un plus sino puede ser cualquier cosa y puede ser discontinuo como está pasando ahora, ¿no es cierto? O sea, no podemos saber realmente cuál es el futuro cómo puede darse el futuro podrá haber algunas probabilidades como mucho pero no podemos saber en esos casos los sistemas son no lineales no siguen una linealidad no siguen una línea de tendencia puede ir para cualquier lado y justamente son los que están formados por seres vivos de alguna manera que no sabemos el hombre o un animal no sabemos el comportamiento que puede tener puede ir para un lado puede ir para otro puede ir para acá para allá que cualquier ser vivo toma caminos diferentes y no es un robot o una máquina o algo que uno más o menos puede saber qué camino va a tomar con cierto error pero ya hay una certeza con eso en cambio cuando hablamos de sistemas vivos son normalmente no lineales y van para cualquier lado y complejos son complejos complejos hace una distinción bastante interesante entre lo que es que viene de la naturaleza y lo que crea el hombre en sí entonces decía que nosotros generamos complicaciones pero que la complejidad viene dada por la naturaleza en general claro muchos hablan de atacar a la complejidad que la complejidad que que la globalización y la globalización trae complejidad pero la complejidad está en el entorno el entorno es complejo la naturaleza es compleja y pasan las cosas que pasan y saldrá por ese grado de complejidad que uno no lo no lo puede entender muchas veces uno tiene lo que tiene que lo que uno tiene que tratar con la complejidad es entenderla no puedo hacer otra cosa que entenderla y entonces armar estrategias en función a lo que yo entiendo que es la complejidad pero si yo ataco la complejidad y empiezo a complicar empiezo talo los árboles y después tengo inundaciones tengo otros problemas tengo calentamiento global y tengo muchas otras cosas entonces la teoría del caos sirve para estudiar una organización la teoría del caos nació de la matemática empezando a a iterar fórmulas hacia el infinito a ver qué pasaba cuando las computadoras empezaron a ser más potentes eso fue ya en la década del 60 para acá en la década del 60 contaba Jay Forrest en el MIT que él empezó los primeros estudios intentando proyectar variables al infinito a ver qué pasaba y dice que una computadora tardaba una semana en darle algún dato que ahora sale en segundos o sea en esa época eran tan pisadas y tan lentas y tan chicas las computadoras que eran grandes en tamaño porque ocupaban cuartos inmensos y tardaba una semana en tirar algún dato entonces los estudios de la teoría del caos empezaron ahí con cosas muy muy básicas para tratar de entender qué pasaba y recién en la década del 80 y fundamentalmente en la década del 90 fue donde empezaron a descubrir la mayoría de las cosas es una teoría nueva que se empieza a entender hacia fines del siglo pasado y principios de este siglo es una teoría nueva con muchas cosas que se van descubriendo permanentemente nos vamos a meter un poquito más en eso pero antes quería tocar alguna de estas cosas que ustedes puede ser que las hayan visto en teoría de la decisión que tienen que ver con todo lo que estamos viendo que es este este librito de Daniel Kahneman ¿alguno leyó algo de Daniel Kahneman sobre este libro Thinking Fast and Slow? ¿en teoría de la decisión no vieron nada de esto? No ¿no? No ¿no habla de las heurísticas? Yo tengo el libro ese ¿vos lo tenés? Sí ¿quién sos vos? ¿dónde estás? Robles Gallo Ah, no sé por qué no te aparece porque aparece el que habla pero no está apareciendo Patricio ¿vos lo tenés? ¿por qué lo tenés? Porque le había comprado hace mucho una feria de libros pero tengo acá todavía no es muy difícil de entender sé que se divide en dos hemisferios el cerebro Y bueno yo ahora les explico corto rápido para que lo entiendan y vamos a hacer un ejercicio entre todos rapidito Lo que hace este libro es fundamentalmente porque él ganó el premio Nobel con esto lo que hace es que cambia todo el pensamiento de la teoría de la decisión clásica y fíjense que es de 2011 cambia todo el pensamiento de la teoría de la decisión clásica donde la teoría de la decisión clásica lo más importante era la toma de decisiones es racional y lo que él demuestra es que la toma de decisiones en la mayoría de los casos no es racional con eso él gana el premio Nobel porque demuestra de que toda la estupidez de hacer cosas matemáticas y tratar de ver las decisiones como se toman nadie las toma como racionalmente entonces el punto es justamente cómo juegan las emociones en la toma de decisiones que la mayoría de las tomas de decisiones son más emocionales que racionales ese es el nudo de esto pero justamente plantea algunas cosas entonces vamos a poner algunas de las cosas que plantea y vamos a hacer rápido con ustedes algunos ejercicios ¿cuánto es? 4 más 4 rápido rápido contéstenos 8 ¿cuál es la mitad de 8? rápido 4 ¿cuánto es 17 por 24? ahí se puede contestar entonces el planteo es que cuando la cosa es muy tonta muy simple uno contesta igual de memoria y va rápido a lo que es ahora cuando ya me preguntan una cosa que no es tan tonta como 17 por 24 él pone justamente ese número en el libro ya es mucho más difícil tengo que agarrar una calculadora para poder hacerlo y entonces entro en lo más racional en lo otro empiezo a contestar emocionalmente y lo que yo ya tengo metido adentro pero eso que tengo metido emocional y que lo guardé porque siempre 4 más 4 siempre fue 8 y que la mitad de 8 siempre fue 4 entonces cuando quiero crear algo digo ¿cuál es la mitad de 8? por ejemplo ¿qué otra mitad de 8 hay aparte de 4? ¿qué otra mitad de 8 hay? 2 ceros uno arriba puede ser un 0 o sea lo divido en 2 tengo un 0 ¿qué otra mitad de 8 puede haber? 3 puede ser 3 ¿qué otra mitad de 8? en diagonal entonces si uno empieza a ver si tenemos por acá el el pizarrón una S una S ¿dónde está el pizarrón? entonces decíamos si lo dividimos al 8 así difícil dibujar esto teníamos un 3 o una E teníamos un 0 teníamos una O podemos tener una S si lo hacemos así ¿pero qué otra mitad de 8 más puede haber? fíjense que si escriben 8 puedo tener la mitad que puede ser O o puede ser un 6 si escriben números romanos puede ser un 2 o puede ser no puede ser un 3 no un 2 o un 6 divido así entonces fíjense que hay muchas formas de buscar si yo pienso un poco más y no contesto mecánicamente puede haber muchas más formas de mitad de 8 entonces entonces el planteo pasa por empezar a entender otras cosas y él dice que hay dos sistemas el sistema 1 el sistema 1 el sistema 1 dice el sistema 2 el sistema 1 el sistema 2 el sistema 1 es rápido, automático, emocional y frecuente entonces cuando me preguntás ¿cuál es la mitad de 8? te contesto enseguida 4 rápido, automático, emocional, frecuente el sistema 2 es lento es lo que hicimos después pero ¿y qué otra mitad de 8 hay? entonces tenemos que pensarlo es lento requiere esfuerzo no es frecuente pero también puede ser lógico puede ser controlador empieza a entrar en otra cosa se empieza a ver de otra manera diferente entonces ahí es que aparecen las dos cosas por eso habla de pensamiento rápido y lento el rápido es que respondemos así nomás es emocional y el lento requiere esfuerzo en general lo que él plantea es que casi toda la gente contesta se mueve por el rápido por el fácil por el sistema 1 entonces solo cuando es algo que no lo puede hacer por el sistema 1 como esa cuenta que planteamos va al sistema 2 o busca una calculadora ¿no es cierto? y busca hacerlo de alguna forma después lo que él dice es que interactúan los dos sistemas cuando el sistema 1 tiene dificultades llama al 2 ahora el planteo es ¿hay una persona accidentada? ¿qué tenemos que hacer? ¿ayudarla? ¿eh? ¿ayudarla? lo primero que hay que hacer es no tocarla y lo primero que uno hace es tratar de tocarla ver cómo la quiero ayudar y la quiero tratar de tocar y lo primero que tengo que hacer es no tocarla si tengo si hay un tema de crítico y hay que tomar una decisión importante ¿qué es lo primero que tengo que hacer? analizar quedarme quieto lo primero que tengo que hacer es no hacer nada no tomar la decisión en ese momento lo peor que uno puede hacer es tomar la decisión en el momento ese ¿por qué? porque va a ser emocional no voy a poder pensar de otro lado va a ser una decisión emocional del momento como yo me siento y seguramente voy a ser una macana entonces tengo que pararme y pensar justamente el planteo que hace él es somos demasiado emocionales y a veces necesitamos la racionalidad y necesitamos pensar para ir para otro lado para buscar otra cosa o para ser más creativos o para según el momento uno tiene que tomarse un tiempo si yo no me tomo el tiempo voy a hacer lo que siento en el momento y puede ser si no es una cosa muy simple y muy básica cuanto más importante la decisión menos tengo que actuar bueno acá por ejemplo esto es a punto man es una de las cosas que él plantea dice muchas veces no tenemos tiempo de evaluar los pros y contras si tenemos que comer y estamos cerca al mediodía vamos a comer no estamos tomando una decisión vamos a comer pasta vamos a comer carne vamos a comer no porque si comemos pasta va a engordar entonces vamos a comer carne no pero si comemos carne después de la reunión nos quedamos dormidos no hacemos todas esas esos análisis probablemente tomemos lo que sintamos en el momento sentimos que queremos tal cosa y comemos eso entonces hay muchas cosas de la neurociencia que sirven para la administración para entender cómo manejamos las cosas la seguridad de las emociones la complejidad el cerebro cómo funciona la dopamina la plasticidad la creatividad la conectividad las nuevas neuronas cómo conectamos y cómo desconectamos cómo aprendemos cómo desaprendemos hay muchas cosas que tienen que ver con el cerebro y que cada vez se van descubriendo más cosas y justamente este tema que estábamos tocando recién de Daniel Kahneman tiene mucha relación con esto cómo funciona el cerebro y claramente es esto no somos robots el cerebro es un sistema altamente cooperativo cada neurona es un miembro de grandes redes que aparecen y desaparecen a través de interacciones cooperativas esto quiere decir que todo funciona nuestro cerebro funciona como redes entonces nosotros antes estamos manejándonos con esos cuadraditos del organigrama que no tenía nada que ver nuestro cerebro funciona mucho más como explica la fisica cuántica como funciona internet con redes entonces las organizaciones tienen que parecerse más a cómo funciona nuestro cerebro no ir a cosas de otro tipo porque no va a funcionar disculpe profe una consulta si cuando dice que no tenemos tiempo para avalar pro y contras en la toma de decisiones si no hay alguna herramienta o alguna forma de pensar o algo para ganar ese tiempo no tenemos tiempo para evaluar pros y contras donde donde era que decía eso en la 114 claro en eso cuando uno está apurado y no no hace esas esas cuentas y si no es importante como esto y listo en este tipo de cosas no vale la pena perder tiempo lo que se plantea es vale la pena perder tiempo es justamente cuando la decisión es importante si la decisión es importante me tengo que tomar el tiempo y el tiempo cuánto es y es un tiempo que es lo que necesitemos pero a veces hay que pasar días sin tomar la decisión y empezar a pensar y buscar formas entonces ahí entra jugar cómo son nuestras emociones por un lado y cómo es este la racionalidad que podemos tener en buscar opciones y en buscar posibilidades y al final va a jugar una mezcla de todo de las distintas posiciones y y análisis que puedo hacerlo más racional con la parte emocional que tengo y después tomaré ahí esa decisión pero me tengo que dar tiempo ahora cuando no tiene importancia que es elegir la comida bueno salvo que uno tenga que decir bueno tal comida no puedo comer esto no puedo comer tengo que comer más sano entonces a veces uno tiene que pararse y decir no esto no tengo que ir para este lado pero muchas veces hay muchas decisiones que no son importantes y bueno las hacemos ahora cuando la decisión es importante uno tiene que parar ese es un poco el tema ok perfecto otro tema importante de esto es bueno por un lado no queremos admitir la complejidad y por eso hacemos cosas el ejemplo típico puede ser un Trump un Bolsonaro o cualquiera de esas personas que no admiten la complejidad piensan que nosotros somos todos poderosos y podemos jugar contra la naturaleza y no es así la complejidad existe y nosotros lo único que hacemos es complicarla y y ahí se ven los resultados no es cierto las cosas cuando se juega contra la complejidad nos viene es como una presión que ejercemos en el entorno y el entorno nos golpea a nosotros el otro punto es confundir memoria con experiencia la experiencia que uno vive se recuerda mucho más la parte final que todo el resto de la experiencia eso es uno de los puntos el otro tema es la experiencia y los recuerdos de la experiencia ahora vamos a ver cada vez que evocamos una memoria la reconstruimos ¿qué quiere decir eso? si nosotros nos acordamos de algo que hicimos y tuvimos una determinada experiencia hicimos algo después se lo contamos a alguien uy hicimos tal cosa que nos fue tan bien en tal lugar y qué sé yo y le contamos algo y ya le estamos agregando algo nuestro estamos reconstruyendo lo que habíamos vivido y le agregamos algo que no existió probablemente y lo vamos creando y después la segunda vez que lo hacemos ¿qué evocamos? el recuerdo primero no vamos a evocar lo que estuvimos contando la última vez y qué hacemos lo volvemos otra vez a contar y le volvemos a agregar otras cosas y así vamos reconstruyendo eso que teníamos con lo cual al final ya no tiene más nada que ver con lo lo que estaba por eso decimos la memoria es un acto creativo nosotros vamos creando sobre lo que vimos y lo vamos creando cada vez que lo evocamos y lo vamos recreando cada vez que lo evocamos si uno quiere memorizar algo hay tres etapas si no atendemos que es la primera no vamos a memorizar nada primero tenemos que tener atención después consolidar la memoria la tenemos que mirar entender trabajarla y después la transmitimos la evocamos ahora cuando la evocamos después la empezamos a reconstruir con lo cual si la comparamos con la primera memoria no tiene nada que ver eso es lo que hace el cerebro y lo que hacemos nosotros normalmente esto vamos a pasar esto vamos a pasar porque después lo vamos a ver vamos un poquito más ahora adentro de la teoría del caos de vuelta ya habíamos visto que era la teoría del caos vamos a los puntos de bifurcación los puntos de bifurcación estaban un poco en el video este que habíamos planteado el punto de bifurcación aparece la definición es cuando se produce una perturbación se crece o se muere nunca se va a superar con herramienta al mismo nivel de complejidad bueno ¿qué es esa perturbación? ¿qué es un punto de bifurcación? a ver si ustedes lo entienden de lo que de lo que habíamos visto que puede ser una perturbación que viene de afuera o de adentro y que por su potencialidad también puede ser una catástrofe que te lleva a saltar o ir a la valle de la muerte como decía el presidente de Nicolás entonces fíjense que tiene que ver esto también con lo que se había visto en solo los paranoides ¿no es cierto? el punto de de bifurcación era el punto de inflexión estratégica y entonces a ver si lo podemos poner en el pizarrón entonces lo que es un punto de bifurcación nosotros venimos avanzando no, este es el borrador no, este es el borrador no, agarro ahora es el lápiz no, este no es desapareció venimos avanzando así y de repente encontramos alguien algo que puso alguien algo acá y esto es un punto pero en lugar de ser un punto en realidad no es un punto es una zona es una zona donde pasamos ese es el punto de bifurcación es alguien que puso algo por ejemplo un punto de bifurcación más simple estamos con un determinado producto y sale un competidor y saca un producto nuevo diferente por ejemplo somos Nokia y aparece el iPhone entonces nos golpea nos golpea y dice bueno ¿qué hacemos acá? ¿seguimos haciendo las mismas cosas que venía antes? acá dice cuidado si hacemos lo mismo se va a ir para abajo pero exponencialmente por eso va a la muerte y por eso Andy Grob le llama esto es el valle de la muerte pasar esto si seguimos igual Brum en la teoría del caos dice se crece o se muere va a la muerte y si no tenemos que ir para allá para esto Andy Grob dice tenemos que tener una visión tenemos que estar viendo allá después del valle de la muerte ver algo allá arriba para que nos guíe a ver si podemos ir para acá pero para eso hay que cambiar mucho si no cambiamos fíjense Nokia no cambió Brum para abajo fíjense Blackberry venía siendo exitoso Brum para abajo siguió haciendo lo mismo Kodak lo mismo o sea montón de empresas el valle de la muerte no lo pudieron pasar aparece una perturbación que en ese caso es un producto que sale diferente y te golpea si vos seguís haciendo lo mismo y vas a morir bueno y eso es lo que pasa antes del punto de difurcación acá hay un concepto que se llama Vortex Vortex o Vórtice también en español creo que lo llaman Vórtice Vortex o Vórtice que es el momento previo al punto de difurcación lo que uno puede percibir antes estoy percibiendo porque un proveedor me dice mirá que cuidado que ese competidor está haciendo algo totalmente nuevo y te va a destruir entonces empiezan a escuchar rumores rumores por distintos lugares esos rumores y esas cosas antes de entrar en el valle de la muerte es el Vórtice o el Vortex es el momento previo al punto de difurcación eso es lo que decía Groh que escuchan las Cassandras claro las Cassandras te van transmitiendo algo de eso y te dicen cuidado que está por pasar tal cosa o que está ese está haciendo esto y ese momento previo es el Vórtice que te sacude y si vos no lo escuchaste y no lo viste y no te diste cuenta entraste en el punto de difurcación y entraste en el valle de la muerte tenés un tiempo para reaccionar si podés y a veces cayéndote por acá decís bueno creo yo lo que yo puedo hacer es me estoy para abajo antes de morir me voy a crear otra cosa a ver si con esto genero ahora puedo ir para arriba y mando a otros para abajo y si voy para y si me sale mal tendré alguna otra posibilidad de generar otro proyecto y podré ir para arriba podré ir para abajo si varias veces me sale mal y bueno quiebro se terminó no puedo seguir ahora tengo algunas posibilidades y si voy para arriba puede haber otro que me ponga uno acá y de repente voy para abajo o sigo yendo para arriba lo que se ve es que hay múltiples de puntos de difurcación más que nunca ahora si uno mira cinco años atrás había pocos diez años había muy pocos uno cada año por ahí en una industria o cada dos años o cada cinco hoy hay todo el tiempo desde cualquier lugar y de cualquier forma lleno de puntos de difurcación lleno son bifurcaciones múltiples que aparecen por todos lados y se hace muy difícil entender y lo que uno tiene que entender lo que más nos ayuda a esto es tener un mapa decir ahora voy para acá y este saca otro y saca otro Amazon es el que más genera puntos de difurcación y que más en la historia ha generado puntos de difurcación saca permanentemente puntos de difurcación que sorprende a cualquier competidor de cualquier forma como dijimos sacó el Amazon Go pero sacó el Prime y de repente te saca otra cosa está estudiando un montón de cosas que pueden ser muy fuertes entonces todo el tiempo está sacando cosas diferentes y está golpeando con una cosa y con la otra y con la otra y con la otra y uno no sabe ni para dónde va y le genera puntos de difurcación a todas las industrias no hay uno que se salve entonces son múltiples en múltiples niveles está generando puntos de difurcación por todos lados entonces hay organizaciones que generan puntos de difurcación pero el entorno te genera puntos de difurcación como el virus este que ya no es un punto de difurcación se llama catástrofe cuando esto es todos caen y quedan en otra posición más abajo y quedan en un nuevo valle de la muerte más fuerte y de acá uno tendrá que construir o si no seguirá yendo para abajo entonces la catástrofe es cuando caigo de arriba abajo a otro lugar y de ahí tendré que construir entonces estamos metidos en puntos de difurcación en catástrofe las catástrofes muchas veces son naturales otras pueden ser por varias decisiones mal tomadas por varios y cae una catástrofe como fue la crisis financiera del 2008-2009 y esta es del entorno vino de afuera como puede ser una catástrofe un terremoto en un determinado lugar que son catástrofes que vienen de afuera del entorno de la complejidad y caen y hacen caer a todo eso hacia un nivel más bajo y de repente de la altura bueno se verá qué altura tiene esto y qué caída y cómo me repongo de esto y para eso otra vez puntos de difurcación y puntos de difurcación no hay otra forma ¿entienden un poco los puntos de difurcación? para mí es el el concepto más importante que plantea la teoría del caos es lo más importante de todo porque es entender cómo se va moviendo toda la cosa y uno tiene que tener ese mapa en la mente de que para dónde quiero ir qué es lo que está pasando cómo voy a generar yo y ahí genero lo que se llaman las disrupciones romper con lo que está genera otra cosa la disrupción es romper ese punto de difurcación golpear y hacer algo totalmente distinto tengo que innovar crear una cosa y romper con lo que lo que hay para hacer otra cosa entonces esto que parece tonto que parece fácil es el fondo de cómo entender muchas cosas y cómo cómo resolver muchos problemas esto se se taró acá no sé qué le pasó no pasa no pasa para que esto se mueva otra vez acá vamos ahí a ver bueno esto que estamos acá bifurcaciones infinitas bifurcaciones múltiples porque es más que las infinitas está lleno de bifurcaciones pero también hay unas que se cruzan con otras y entonces ya tenemos bifurcaciones múltiples la catástrofe que habíamos hablado toda bifurcación viene y sale por el famoso efecto mariposa de este hombre Edward Lawrence que es de 1972 él hizo un trabajo en ese momento era meteorólogo hizo un trabajo donde su hipótesis era el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Texas y eso le llamó alta sensibilidad a las condiciones iniciales comprobó y demostró que cualquier cosita mínima en la condición inicial se potencia y genera una cosa muy fuerte después o sea con algo mínimo como el aleteo de una mariposa puede generar un tornado entonces después se dio cuenta que eso ya no era solo para la meteorología sino era para cualquier fenómeno y entonces lo empezó a comprobar y a ver diciendo bueno sí cualquier condición inicial se potencia para un lado o para el otro pero es exponencial y eso es lo que pasa en los puntos de bifurcación cuando es un punto de bifurcación es una condición inicial porque hay alguien que cambió las reglas de juego y aparecen otras reglas al aparecer otras reglas de juego eso que está ahí es una condición inicial al ser una condición inicial se produce el efecto mariposa y el efecto mariposa es se crece o se muere se amplifica la cosa de tal manera que va fuerte para arriba fuerte para abajo bueno acá hay un tema de la realidad la realidad no existe hay muchas realidades y todas y todas tienen que ver por eso la segunda es la realidad es lo que las personas perciben como tal y eso es otra vez la ambigüedad no es cierto esto no lo vamos a pasar está el tema de atractores ese es otro concepto importante de la teoría del caos ¿qué es un atractor? ¿alguien sabe qué es un atractor? sí algo que nos lleva a otro lugar como que nos atrae no que nos motiva pero nos nos incentiva como para para avanzar por así decirlo para llevar a una visión ¿qué es lo qué es lo que queremos? sí y también no es que es lo que queremos es algo que nos atrae nuestro comportamiento y nos hace comportar de tal manera por ejemplo si estamos trabajando nuestro jefe puede ser un atractor y nosotros por ahí no queremos hacer lo que él quiere que hagamos pero a veces lo tenemos que hacer para poder cuidar nuestro trabajo ¿cierto? el atractor es algo que hace que nuestro comportamiento vaya para un determinado lugar que a veces es lo que queremos a veces puede no ser lo que queremos y podemos tener muchos atractores el punto es que no tenemos uno solo es lo que hace que nuestro comportamiento se mueva que nosotros vayamos hacia un determinado lugar es algo que atrae lo nuestro atrae porque lo queremos nosotros o porque tenemos obligación de hacerlo por determinada razón entonces nos obligan a eso nos llevan a eso el atractor no es solo que sea algo atractivo para nosotros sino es algo que hace que nosotros tengamos que comportarnos de determinada manera y lo que está claro es que tenemos muchos atractores las leyes serían un ejemplo las leyes serían un ejemplo las leyes pueden ser atractores que nos permiten hacer cosas y no nos permiten hacer otras los vicios podrían ser atractores también podrían ser atractores uno tiene un determinado vicio y quiere fumar o lo que sea y es un atractor que nos lleva a ese lugar y entonces hay atractores que pueden ser vicios que pueden ser cosas que queremos y hay cosas que nos obligan a hacer de determinada manera y todo eso son atractores uno tiene muchos atractores hasta durante el día tengo atractores a cortito plazo hacer cosas que voy a hacer en el día y hay atractores que tengo de más largo plazo y hay atractores tengo que contestar un mail bueno eso es un atractor nos guste o no nos guste lo tengo que contestar hoy en el día y tengo que hacer eso tengo que presentar un trabajo de tal cosa tengo que hacer esos son todos atractores que uno tiene muchos de cortito plazo que vencen al día o al día siguiente o a la semana exámenes que ustedes tengan que dar son atractores en el plazo más largo o en el mediano plazo es recibirse el otro es conseguir tal cosa tengo atractores permanentes de muchas cosas ahora lo que uno tiene que hacer con esto es tratar de tener un atractor más fuerte que todos los demás que cuál sería tanto a nivel personal como a nivel de organización es lo que se nos ocurra cuál sería el atractor más potente que necesitaríamos tener la visión la visión nosotros tenemos una visión personal de lo que queremos entonces nosotros sabemos que queremos y tenemos que proyectar que la mayoría de los atractores que tenemos todos los días nos lleven hacia esa visión y no dejarnos llevar por atractores que nos saquen del camino porque muchas veces uno se deja llevar por un atractor que va para otro lado que va para atrás y no va para la visión entonces lo que uno tiene que empezar a saber es decir bueno yo quiero esta visión entonces cuáles son los atractores que me llevan a la visión entonces empezar a elegir cosas y decir esto quiero hacer y esto no quiero hacer y ahí entra a jugar un poco la estrategia que es otra vez que quiero y que no quiero entonces si uno tiene claro a los atractores puede eliminar atractores que vayan para otro lado y que se desvíen de la visión el tema del atractor es justamente poder manejarlos de alguna manera si uno tiene clara una visión si no tiene clara una visión va a ir para cualquier lado un día para atrás otro para adelante otro para un costado y si tiene la visión más o menos y no le importa mucho los atractores te van a llevar para cualquier otro lugar y seguramente la visión nunca se va a alcanzar ¿entienden para qué sirve ese concepto de atractores? y se llaman atractores extraños porque al ser atractores que entra a jugar los sistemas vivos pueden comportarse pueden comportarse de cualquier manera si en lugar de ser sistemas vivos tenemos máquinas o robots ya sabemos para dónde se van a comportar por eso decimos hay atractores el péndulo y el péndulo tiene un punto de atracción ¿cuál es el punto de atracción del péndulo? ¿el centro? el centro abajo porque el péndulo gira y es atraído por este punto va para allá y siempre pasa por acá y va para allá y siempre pasa por acá o sea ya lo tenemos es muy claro el punto de atractor del o sea los atractores que son ya mecánicos y que puede ser cualquier sistema que no sea un sistema vivo tiene atractores fijos y es muy claro una máquina puede tener atractor que queramos que tenga y no va en general si no falla va a ser exacto siempre ahora cuando trabajamos con sistemas vivos ya el atractor de una organización es difícil hay que armarlo y que se cumpla esos atractores hay tantos atractores y las personas tienen tantos atractores que la cosa ya es muy compleja y son atractores extraños ¿me voy para acá? ¿y por qué va para allá si planteamos la cosa para el otro lado? porque es una persona y es no lineal y va para cualquier lado es lo mismo un animal lo podemos entrenar y qué sé yo pero de repente sale para cualquier otra parte entonces los atractores nos siguen una línea muy clara cuando estamos hablando de sistemas vivos pero tiene que ser nuestra guía ¿entienden entonces el tema atractores? ¿cuándo se habla de equilibrio estable o inestable? ¿qué es mejor? ¿el equilibrio estable o inestable? ¿qué es el equilibrio estable o qué es el equilibrio inestable? el equilibrio estable es cuando me imagino de cuando estás siempre igual y no hay cambios no me suena a algo sano en realidad me suena no es más estable no es más estable ni inestable sino que es dinámico muy bien por eso cuando uno habla de equilibrio estable es una bolita abajo cuando uno pone la bolita abajo tiro la bolita y va cayendo al mismo lugar si vamos a un pizarrón lo podemos ver cuál es el equilibrio estable a ver dónde estaba este vamos a borrar esto el equilibrio estable si tenemos una bolita que tiramos una bolita acá va a caer acá y se va a quedar acá después va a subir para acá va a bajar y va a quedar acá el punto de atracción es este y el equilibrio estable queda acá y un atractor acá y se quedó acá un equilibrio inestable si tiramos una bolita de acá arriba para cualquiera de los dos lados se va y se cae acá va y vuelve va y vuelve y termina en este lugar ahora cuando hablamos de una organización recién alguno de ustedes dijo no es ni equilibrio estable ni equilibrio inestable lo peor que puede hacerse para una organización es buscar el equilibrio estable la mayoría de los autores dicen el equilibrio estable es la muerte de la organización o sea no tenemos que caer están viendo ahora la pantalla ¿no es cierto? ¿me escuchan? sí, pero no se ve la pantalla ¿eh? ¿no se ve la pantalla? no no, no a ver qué pasó me parecía porque yo no veía nada no, acá no a ver share screen ahí ¿ahora sí? ¿ahí la ven? sí bueno entonces acá estaba lo que decíamos el equilibrio es dinámico en los sistemas vivos como cualquier organización o nosotros mismos el equilibrio no es ni estable ni inestable el equilibrio es dinámico los sistemas vivos absorben y transforman la energía entonces tienen un equilibrio dinámico permanentemente se van transformando y se va generando algo completamente dinámico entonces el equilibrio en los sistemas vivos es dinámico vamos a pasar bueno acá teníamos esto que es paradigma creo que ya lo tocamos otras veces pero es importante porque la definición dice es una forma general de pensamiento que genera un tipo de modelo mental cuando nosotros decimos cómo pensamos una forma general de pensamiento la forma de pensamiento se torna más compleja hasta que colapsa y desaparece cuando un paradigma cambia las personas siguen llevando las viejas ideas dentro de ella fíjense que el paradigma de la física cuántica cambió el mismo Einstein no quiso aceptarlo nunca tal así que no quiso ni siquiera reunirse con Niels Bohr no quiso nunca aceptar eso dice Dios no juega los dados eso no va no puede ser no lo aceptó nunca pero después no lo aceptó la gente seguían apareciendo físicos cuánticos y nada y en las organizaciones en la administración en la estrategia en la economía nada seguía la gente haciendo las cosas y chocándose intentando hacer las cosas con el modelo de Newton pero ya ese paradigma colapsó pero mucha gente todavía sigue llevando las viejas ideas adentro entonces cuesta cambiar el paradigma cuesta que la gente cambie ¿por qué? porque las personas siguen llevando eso y es difícil cambiarlo rápido con 12 personas ¿cuántas relaciones se pueden dar? 4.094 ah la vieron por ahí estaba fíjense qué cantidad de relaciones se pueden dar en una pyme de 12 personas una pyme chiquitita podemos llegar a 4.094 posibilidades 4.094 posibilidades no permutaciones sino solamente combinaciones son combinaciones de 1 tomada más de 1 tomada de a 1 más de 1 tomada de a 2 de a 3 de a 4 hasta de 12 tomadas de a 12 haciendo esa cuenta nos da 4.094 posibilidades si esto lo llevamos estas 4.094 que están ahí las llevamos a las relaciones de la pyme con el entorno o sea con proveedores con clientes con la comunidad ¿cuántas posibilidades tenemos de interrelación? son infinitas terminamos en infinito por eso la física cuántica se llama la física de las infinitas posibilidades y eso se llama potencial cuántico el potencial cuántico es un potencial que lo podemos usar o no es potencial ¿no es cierto? está ahí para cuando lo querramos usar por eso se llama potencial cuántico lo tenemos lo podemos usar ¿qué es? es el potencial de todas las relaciones que hay y eso es lo que ha usado internet las posibilidades de las redes son infinitas potencial cuántico de internet y es infinito claramente el juego de dados no sé que tienen ahí ustedes en la transparencia ¿tienen algo? sí, sí aparecía el juego de dados ahora la pirámide ya está ya la perdí bueno, no importa quería hacer el juego de dados pero ya no se puede hacer porque ya vieron el resultado si uno arma salió esto saltó de acá si uno arma vamos a hacerlo con el pizarrón esto se hacía así tres puntos esto surge así nosotros hacíamos una cruz por acá estos son los números del dado acá está 1.2 vamos a decir lo podemos poner 1 vamos a poner así 1 2 acá arriba vamos a poner el 2 y 3 y acá vamos a poner el no el 3 y 4 arriba 3 y 4 cualquier cosa puse 3 y 4 y acá vamos a poner quedó el viejo tenés que cambiar la opción de seleccionar a eso 3 4 y acá va 5 6 5 6 bueno si tenemos esto y esto es un triángulo equilátero real y ponemos una cruz acá y decimos tiramos el dado ¿qué número sale? tiene un número cualquiera salió un número a ver 6 6 sale el 6 sale el 6 vamos de la cruz al 6 acá y hacemos una cruz justo a mitad del camino entonces acá hacemos una oh tengo texto acá hacemos una cruz hacemos una cruz de esta cruz otra vez volvemos a cualquier número número que sale ¿qué número sale? 2 3 2 vamos para el 2 y hacemos una cruz acá y así tiramos cruces todo el tiempo ¿qué pasa si tiramos cruces todo el tiempo? en algún momento te va a tocar el mismo lugar en el fondo parece que se llena todo de cruces no se llena todo de cruces y cuando uno hace esto que fue lo que hizo eh termina pasando esto termina pasando no se ve ¿no es cierto? no otra vez a ver vamos a hacer acá compartir otra vez y vamos acá ahora si lo ven termina esto termina esto este triángulo y estas son todas las cruces y pasó y pasó y pasó y pasó eso lo empezó a hacer Mandelbrot y le salió todo esto iterándolo hasta infinito con la computadora y se pone cada vez más negro cada vez más negro y no sale de ahí pero fíjense que cuando lo mira así y entonces empezó a hacer varias fórmulas iterar fórmulas al infinito le da esto ahora si lo hace una segunda vez si pongo la primer cruz en otro lugar que no sea ese ¿qué pasa? ¿da lo mismo? y si tirás el lado es muy difícil que te toque igual la primera que sea igual a la primera si pongo la cruz en el mismo lugar ¿me da igual a la primera o no? tirando los dados no da igual lo hizo 20 veces hago la misma cruz la pongo y da siempre lo mismo a la corta o la larga termina dando exactamente igual ahora el tema es si cambio la primera cruz da distinto pero las veces que pongo la cruz la primera cruz en el mismo lugar que puse la anterior me va a dar el mismo gráfico a eso llegó Mandelbrot y justamente tiene otra vez la propiedad de la teoría del caos y del típico del efecto mariposa alta sensibilidad a las condiciones iniciales es la primera cruz la que me genera todo si yo cambio la primera cruz me cambia el dibujo si yo repito la primera cruz se repite el dibujo pero no entiendo es imposible no entiendo es imposible si tira al lado él arranca de un punto inicial y tira al lado puede tocar cualquier valor cualquier valor y va para arriba o va para abajo y va a caer en este punto o en este o en este o en este en algún punto negro de estos si yo pongo la cruz acá me va a caer en un punto negro de estos y me va a formar siempre a la larga después de jugar y jugar y jugar y jugar y tirarlo hacia el infinito me va a dar este mismo dibujo si cambio el primer punto y lo pongo por acá por ejemplo me va a dar otro dibujo y las veces que lo pongo ahí me va a dar ese otro dibujo entonces eso es lo que lo demostró y le llamó la atención y empezó a verlo y dice bueno y hago otras cosas y tira otras fórmulas diferentes y también me salen cosas de este tipo dibujos raros que quedó sorprendido y después lo miró esto mismo por ejemplo otras fórmulas le dan cosas así y lo miró en la naturaleza entonces miró que las mismas formas que aparecen esto es la misma forma que él veía en su triángulo original fíjense los puntitos y cómo se repiten exactamente las mismas cosas y cada planta tiene un formato que se repite igual todas las hojas de esa planta tienen el mismo formato y las flores de esta planta tienen el mismo formato y cada árbol tiene un formato diferente y las montañas siguen también un formato y a eso él lo llamó fractales entonces dicen los fractales pueden estar en la naturaleza como pueden estar en la matemática entonces él lo llama estructuras fractales Mandelbrot lo descubrió en 1975 esto y le puso del latín fractus los fractales son objetos cuya estructura básica fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas esa fue la definición que le pone Mandelbrot a esto y las propiedades son autosemejanza dimensión fraccionaria que no es puede ser el 2 es el el plano el 3 R2 y R3 el 3 es el espacio R3 puede ser entre R2 y R3 y puede haber cosas en el medio forman estructuras sólidas están en la naturaleza y en la vida real eso es lo que él descubre y le llama fractales fíjense un tomate un tomate también sigue una estructura fractal lo abre y sigue un fractal perfecto y exacto una manzana una pera un pino y él ve que un pino es distinto a un roble una manzana es diferente a una pera tienen cosas en común entonces los fractales en la naturaleza nos muestran formas colores que logran nuestra mente los capte por repetición y autosemejanza por lo tanto podemos distinguirlos con un hombre esto genera el concepto de posicionamiento una estructura fractal sólida que permanece en el tiempo logra el posicionamiento entonces cuando vemos algo y sabemos si esto es un tomate o esto es una manzana o esto y tienen un fractal tiene una estructura que la podemos distinguir un pino es diferente a un roble y lo podemos distinguir claramente se tienen fractales el fractal hace al posicionamiento ese fractal que tiene con la repetición y las formas hacen al posicionamiento fíjense el fractal de google podemos decir es gratis es fácil es práctico es útil es innovación entonces se repiten cosas que hacen que google sea google tiene un logotipo tiene una forma pero también sabemos que es gratis que es fácil que es práctico si la estructura fractal de google se rompe deja de ser google si google no innova se rompe el fractal Roberto es como la identidad entonces es una organización claro va generando una identidad que se va formando a lo largo del tiempo por repetición y posforma me va generando algo que es justamente lo que uno llama posicionamiento es como quiero que me vean están viendo de esta manera a google lo estamos viendo de esta forma a una manzana la vemos de determinada manera y que tiene sabemos que tiene un determinado gusto una determinada forma y si nos gusta comemos la manzana y tiene determinadas propiedades y eso es la estructura fractal Amazon tiene su estructura fractal con un prime que te entrega en el momento si tenés el prime que tenés que pagar eso y que tenés que te asegura que eso y el mismo Jeff Bezos dice nosotros cuidamos muchísimo al cliente y a la reputación él habla de la reputación sobre el cliente que tiene que ver con esto también para él el cliente es muy importante lo más importante y le pide que los clientes si tienen algún problema le manden un mail a él directamente y él se lo pasa a la persona responsable con un signo de interrogación para que le responda ese tipo de cosas hacen que se genere esa estructura sólida a lo largo del tiempo y que uno sepa que prefiero comprar en Amazon y no en otro porque me da determinadas seguridades al cliente o sea se posiciona de determinada manera con varias cosas y Google tiene su esto como lo tiene Apple como lo tiene cada uno tiene su estructura fractal fíjense la estructura fractal de Carrefour en su momento era Carrefour el precio más bajo con los colores de la bandera de Francia era un hipermercado con unas determinadas características después puso el Carrefour Express empezó con eso pero después puso un Carrefour Mini que después lo eliminó entonces ¿cuál es el Express? ¿cuál es el Mini? y lo sacó bueno está bien pero ¿qué es ese logo con colores que no tiene nada que ver? ¿qué es el Carrefour Express? ¿el verde es con la bandera francesa o ese es en naranja o en colorado? ¿qué es el Carrefour Market? ¿qué es el Carrefour Planet? que estuvo acá en San Fernando y en Córdoba y duró un año y lo sacaron ¿qué es el Carrefour Home? que también duró un año ¿qué es el Carrefour está bueno para vos? ¿qué es el el precio más bajo? ¿qué es el Carrefour Discount? esto es un Carrefour y tiene colores que no tienen nada que ver con nada se rompe el fractal de Carrefour y Carrefour rompió el fractal empieza a perder valor fíjense la acción de Carrefour se fue a la mitad de lo que estaba o menos de la mitad de lo que estaba entonces esa es la acción en Francia ¿no es cierto? o sea Carrefour fue rompiendo y si rompes el 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 fractal rompes el posicionamiento y si rompes el posicionamiento la pregunta es ¿qué relación tiene la estrategia con el posicionamiento y las estructuras fractales? a ver si alguien se anima la estrategia es una decisión y como organización también elegís vos cuál va a ser tu estructura fractal y a partir de ella también qué posicionamiento vas a querer tener a futuro en vistas al mercado y la estrategia debería conducirte a mantener esa estructura fractal y a alcanzar ese posicionamiento y esa visión enfocada muy bien muy bien muy clara ¿no es cierto? acá decimos si no hay una sólida estructura fractal no hay posicionamiento claramente o sea el posicionamiento se consigue con una estructura fractal que se mantenga a lo largo del tiempo y sin posicionamiento claro tampoco tenemos estrategia clara si no sabemos a dónde queremos cómo nos queremos posicionar cuál es nuestra imagen que queremos no vamos a poder tener una estrategia clara o sea está muy relacionada tenemos que tener una visión tenemos que tener un posicionamiento claro y después viene la estrategia para conseguir eso ¿no es cierto? pasa mucho por ahí si quieren escuchamos un poquito a Jess Besos no sé cuánto sabe en inglés pero esta no está traducido este video ¿cuántos no saben inglés? ¿hay gente que no sepa inglés? ¿me escuchan ahora? sí, sí ¿hay alguien que no sepa inglés? ¿o todos saben? todos lo pueden entender o no si no igual vamos parando y lo vamos lo vamos traduciendo de alguna manera y discutiendo vamos hay algunos puntos que son interesantes vamos a poner desde acá hay varias cosas que son no vamos a tocarlo todo pero vamos a vamos a ir por acá es un tipo muy claro y sabe perfectamente lo que quiere y cómo lo quiere ¿qué es lo que dijo ahí? a ver es difícil que la gente apueste porque sí sino que las tenés que darle como coraje para que lo hagan en volved son apuestas agresivas ¿no es cierto? entonces él quiere que la gente haga apuestas agresivas y darle coraje a la gente para que se equivoque para que haga apuestas agresivas para que sea porque lo que busca es la disrupción permanente y incentivar a la gente a que apueste cosas él dice hemos perdido en un momento billones de dólares y no le importa bueno fíjense qué es lo que dijo ahora esas pequeñas apuestas grandes que se hacen compensan con todas las fallidas que pueden tener claro que salgan una o dos compensa enseguida todo lo que pueda haber fallado y tirado cosas que no sirvieron ahí aparece él dice Kindle por ejemplo y Prime y todas sus apuestas que funcionaron y otras que no funcionaron Amazon Prime y nuestra third-party sellar business todas esas cosas son ejemplos de old bets que funcionaron y pagaron por muchos experimentos yo he hecho millones de dólares de fallos en Amazon.com literalmente millones de dólares de fallos y might remember pets.com o Cosmo o o give myself a root canal with no anesthesia very easily none of those things are fun but they also don't matter what really matters is companies that don't continue to experiment companies that don't embrace failure they eventually get in a desperate position where La única cosa que pueden hacer es hacer un bete de la venta de la vida de la corporación. Las empresas que están haciendo betas todo el tiempo, pero no bete la compañía de betas. No creo que no bete la compañía de betas. Es cuando estás desesperado. Es la última cosa que puedes hacer. Sabemos de nuestras experiencias que las cosas son las cosas pequeñas. La granja de acción se empieza con un acón. Y si quieres hacer algo nuevo, tienes que tener 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 un acón. Y un día, lo que va a tener que tener un gran negocio. En realidad, es una de las mottos de uno de tus iniciativas. Y forgive mi pronunciación de latín, pero, Gratitim ferocitari. ¿Qué significa que eso? Bueno, lo que significa que sea un acón de ferocio. Y es el monto para Blue Origin. ¿Qué dijo en esta parte? Como que no podés ir salteando pasos. Tenés que hacer todos los pasos lentamente y que todo sea a su tiempo, pero que siempre hay que actuar ferozmente. Fíjense que es importante. Todas estas cosas nuevas, disruptivo, que él plantea permanentemente, justamente hay que ir haciendo lo que no se pueden saltear. Los pasos y hay que ir haciendo. Yo lo viví, estuve con gente de ellos en Seattle el año pasado, viendo el Amazon Go, y ellos justamente decían, ahora tenemos tres sucursales acá, un par en Nueva York, otra en San Francisco, y lo que vamos a ir haciendo es ir agregando en función de lo que necesitamos y vamos probando. Después ya tenemos el plan para hacer 300 y vamos a hacer uno grande y vamos a probar sobre eso. Y van avanzando, ferozmente, con pasión, con un grupo de gente que está llevando eso de determinada manera, y van avanzando para tomar lo que necesiten. Y en dos o tres o cuatro años tendrán tomado ese mercado, y ellos siendo los número uno y desarrollándolo, porque no hay nadie que esté trabajando en eso. Pero lo van haciendo, no pueden salir de golpe, y decir, bueno, ahora arrancamos. No, lo van haciendo sin saltear un solo paso y siguiendo. Fíjense ahora lo que viene, que es muy interesante viendo lo que hablábamos recién del posicionamiento. Yo he hecho millones de dólares de errores. Es muy para atrás. Estudios para las empresas son como reputaciones de personas. Y reputaciones son hard-earned y easily lost. So the most important intellectual property that a company can have is for us, it's that, it's, it's, it's Amazon. It's that name, but what it stands for. We've worked very hard to earn trust. You can't ask for trust. You just have to do it the hard way one step at a time. You make a promise and then fulfill the promise. You say, we'll deliver this to you, uh, you know, tomorrow. And then you actually deliver it tomorrow. And if you do that over and over again, then ultimately you can instill your company's name with a reputation. And that's, I think, you know, sometimes people talk about brands in this very amorphous way. But for me, I like to think of it as a person. And what is the reputation that that person has? And how have they earned that reputation? I think stress, you can be. Yo creo que hasta acá vamos a tomar, pero fíjense, fíjense el planteo que hace él, la marca como una persona. Y la reputación de la persona. Después nosotros cuando vamos a meternos más adentro del posicionamiento, vamos a ver la marca como persona. Lo parece importantísimo. Él dice, ah, el nombre Amazon y cómo lo cuida, cómo lo desarrolla, cómo lo trabaja. Es muy fácil, este, eh, es muy difícil lograr una marca posicionada y es muy fácil perderla. Cualquier cosa que él haga. Por eso él dice, yo la sigue, él mismo tiene, pide que la gente le mande mails a él, personales. Y cuida muchísimo el posicionamiento y el nombre Amazon para él es importantísimo. Entonces fíjense eso que es, es justamente la base del posicionamiento, la importancia que tiene eso. Entonces, a partir de ahí, si yo tengo bien posicionado, puedo armar estrategias que quiera. Si yo no lo tengo bien posicionado y pierdo lo que hice, no puedo armar nada. ¿Ven esto cómo se es? Bueno, ahora en el rato que nos queda, vamos a hacer, no sé si Vale, vos le pasaste lo que íbamos a hacernos. Sí, que tengan a mano la aplicación o, en su defecto, que entren a la página, pero que lo tengan pronto. Vamos a hacer un jueguito, que no me acuerdo cuántas preguntas hice yo, pero sobre las cosas que vimos, desde cosas de física cuántica y de teoría del caos y demás, vamos a hacer una cantidad de preguntas. No sé si jugaron. ¿Jugaron alguna vez a ese juego? Sí. Algunos sí, otros no. ¿Hay alguien que no? ¿Debe haber gente que no jugó? No. Esto es a velocidad, y está un puntaje al final y va a haber ganador segundo y tercero, pero tienen que contestar, no solo contestar bien, porque el que le da más punto es el que primero contesta. Entonces, acá es competencia a velocidad para contestar, no equivocarse, y son preguntas sobre las cosas que hemos visto. Entonces, vamos a ver quién se anima a contestar, bien y rápido, o sea, las dos cosas que juegan, que hacen en este jueguito para hacerlo divertido y contestar sobre lo que está. ¿El pin code, profesor, cuál sería? Ahora voy a entrar y lo vamos a ver. Perfecto. Voy a entrar ahí también. Mientras Roberto prepara, ¿alguna duda que haya quedado? No, por mi parte, no. No te estoy escuchando. ¿Hola? Sí, ahora sí. Sí. Ahí está el pin. 5, 5, 9... Ahora te respondo, mirá, arrancá con lo que iba a ver, Roberto. 5, 5, 9, 7, 2, 8, 2. ¿Repetís, Roberto? ¿Eh? ¿Puedes repetir el número? 5, 5, 5, 9, 7, 2, 8, 2. Ahora lo voy a meter en el... A ver cómo puedo hacer para entrar acá. En el chat, Roberto. ¿Eh? En el chat. Sí, sí, pero ahora lo pongo en la página. A ver si lo puedo... Share Screen. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, está bien. Ahí está. Hay 31 jugador, 32. 32. Hay 6. A ver. 37. 37. 37. A ver quién falta, hay 39. ¿Falta alguien? 40. ¿Me escuchan a mí? Sí. Había 41, ahora hay 40, no sé qué pasó. Ahora hay 39. Ahora hay 40 otra vez. Hay alguien que se borra. ¿Cuántos son los participantes que hay ahora? 40. Sí, saquen a nosotros los profes. Ah, claro. 46. Debería haber 40, sí. Y hay 40 que juegan, ¿eh? Vamos a alargar, así que tienen que ver si faltan algunos que no están. Acá están los nombres de los que entraron. Ajá, no tienen los nombres. ¿No hay nadie más que entra? Hay alguien que falta, no sé. Hay algunos que faltan. ¿Largamos? 41. Ahí se anotó alguien más. ¿Va? Se larga. Ocho preguntas son. Ahí va la primera. La estrategia es un camino directo para alcanzar la visión, es una apuesta para lograr la visión a través del posicionamiento deseado, es elegir mejor camino posible para alcanzar la visión y la misión. Y es una apuesta para lograr la visión en función del posicionamiento elegido. Se acaba el tiempo, se acabó el tiempo. Hay que contestar rápido porque se termina, no tienen más. No sé qué está haciendo ahora. Sí, la siguiente. Poné la siguiente. Arriba. Voy a poner next. Next. Arriba. Ah, está tapado acá. Está tapado acá. Ahí me aparece la pantallita. Hernández, ahí es chava quien va ganando. Ahí va quien va ganando. Gabriela Q, Cintia, Patricio Bone, Isabel Cao, tienen esos puntajes. Acá está el next. Ahí va. Segunda. ¿Qué es mejor para tomar decisiones estratégicas? Ver el detalle o el todo. Y ahí están las preguntas. Siete segundos. Seis. Cinco. La que contestaron 23 es la que estaba bien. Isabel Cao, Patricio Bone, Cintia y después Efe Hernández son los que van en la punta. Ailín. Y sigue. Y va, eh. ¿Cuál es el principio más importante para entender la física cuántica? Ah, sí. Diez segundos faltan. El principio de complementariedad era la respuesta. Hubo 29 y contestaron bien. Y ahora quedan Isabel Cao, Patricio Aubone, Ailín Mon, Gabriela y Efe Hernández siguen liderando. Va. Daniela García es la que más creció. Dieciséis lugares. El concepto de locality es más importante para la estrategia por. Y ahora está repartida acá. Apa. Patricio Aubone arriba. Ailín gol. Isabel Cao. Vale, sí, Iván. La teoría del caos es la ciencia. Ay, no. Ay, qué bueno. Era esa marrón. 31 respuestas bien. Patricio Aubone sigue liderando. Ailín Moll. Isabel Cao. Jorge I.F. Fernández. Euge. Es de Highest Climber. Y va la próxima. Los puntos de divulgación es el elemento más importante de la teoría del caos porque... Hay 25 que contestaron bien. 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 Patricio Aubone sigue liderando. Ailín Moll. Moll. Jorge Isabel Cao. Vanay. Gabriela Cu. Florencia Russo. Subió diez lugares. Y... Vamos a las siete de ocho. Las bifurcaciones múltiples dependen de... Tres que aprendan que... ... ... ... ... ... Patricio Bonia Isabel Cao Gabriela Cu y Jorge siguen la última y definitiva y va la última y va verdadero o falso esta la dijimos acá muy clarita a ver opa mirá tercera Isabel Cao segunda de Limón y primero Patricio Bonia que vino a lo largo de todo el tiempo después Gabriela y Jorge cuarto y quinto ¿Qué vieron acá? ¿Qué vieron acá? ¿Qué vieron acá? ¿Qué dice? ahí aparecen Patricio Bonia acertó 100% Ailín Mon 100%, Isabel Cabo y Gabriela Cú 88%, Jorge 75%. La primera hubo menos correctas, en la segunda hubo 51, en la tercera 64. Después 20%, después 79%, 56%, 40% y 71%. Si quieren volvemos a las preguntas. ¿Cuál era la respuesta en esta? En la primera. ¿Me escuchan ahí? Es una apuesta para lograr la visión a través del posicionamiento deseado. En la segunda hubo gente que contestó, es elegir el mejor camino posible para alcanzar la visión y la misión. Fíjense, todavía no vimos lo que era la misión y la visión. Hablamos de visión, después vamos a ver qué es la misión. Pero no la vimos nosotros. Vamos a la segunda. ¿Qué es mejor, tomar decisiones estratégicas, ver el detalle o el todo? ¿Cuál era acá? El detalle y el todo. Era ver el detalle y el todo al mismo tiempo, que es lo que plantea la física cuántica. Hubo el 51% que contestó bien, y el 49% contestó mal. Eso es un tema de la física cuántica, clarito de las dos cosas al mismo tiempo. La tercera es cuál es el principio más importante. El principio es el de complementariedad. El otro principio de la física cuántica es el de incertidumbre. Con los dos principios arranca la física cuántica, pero realmente el principio más fuerte es el principio de complementariedad, donde es que la persona está co-creando, que empieza toda la subjetividad. El principio de incertidumbre de Heisenberg es el otro principio, y los otros no tienen nada que ver con la física cuántica. De la respuesta exacta hubo 64% bien. El concepto de locality, este por ahí era más confusa, es más importante para la estrategia POR, que es la base para desarrollar la negociación entre proveedores y clientes. Eso era antiguamente el planteo que hacía Michael Porter, de decir, la negociación entre uno y otro, se veía como locality, no es el actual. La segunda es que son las... que ve las organizaciones separadas del resto y se puede analizar mejor. Eso era lo que se veía antes, tampoco sirve. La tercera es que es la base de la física de Newton y nos muestra cómo no hay que decidir. Esa era la que estaba bien. Es la base de la física de Newton y nos muestra cómo no tenemos que manejarnos. Es la base de la física cuántica y nos sirve para decidir mejor. No. La base de la física cuántica es el non-locality. Hubo pocos que contestaron bien esa, ¿no es cierto? 20% La teoría del caos es la ciencia que estudia los temas más complicados en cada momento, no algo que sirve para entender al mundo que nos rodea en momentos críticos, no es la teoría que estudia los sistemas dinámicos no lineares y complejos, y en la ciencia que estudia los sistemas más complejos y complicados, no. La 6, los puntos de bifurcación, es uno de los elementos más importantes de la teoría del caos, ¿por qué? Una bifurcación nos muestra una crisis muy difícil de superar, no, nos dice que no se puede superar haciendo lo mismo que veníamos haciendo, claramente es esa, es el valle de la muerte y al pasar lo vamos directo a la muerte y si lo hacemos mal, sí, pero no es la respuesta y no debemos entrar nunca ahí, es caer en una zona muy peligrosa y no debemos, pero entramos siempre y muchas veces debemos entrar. Las bifurcaciones múltiples dependen de las organizaciones burocráticas, no, de la complejidad del entorno y de la dinámica de las organizaciones y sí, del efecto mariposa múltiple no, no tiene nada que ver, no existe un efecto mariposa múltiple y de los múltiples atractores y sistemas de gobierno no. según la física cuántica la mejor estrategia para un gobierno para el coronavirus es cuidar la salud y no la economía, no, es falso porque para la física cuántica son las dos cosas al mismo tiempo, lo mismo que la respuesta que habíamos visto del detalle y del todo al mismo tiempo y planteo del principio y la complementariedad es justamente las dos cosas juntas, hay que tratar de entender las dos cosas a la vez. Ahí está cómo respondieron los que mejor respondieron. Bueno, ¿alguna duda de la clase de hoy? Yo valdría no de la clase de hoy, sino quería preguntar, yo entré un poquito 7 y 5 entre, por el tema de comunicado de la UBA, si se va a mantener todo como estábamos ahora, el tema de los parciales y demás. Ahora nosotros vamos a mantener el cronograma como estamos establecidos. En la medida que haya alguna modificación se las iremos notificando. Ok, perfecto. La fecha de aparcial entonces... La idea sigue y es lo que nos plantearon en nuestra facultad es, termina el 31 de julio el cuatrimestre, o sea, hasta el 31 de julio podemos, lo podemos terminar antes, lo podemos... Pero, si necesitamos hacer cosas presenciales las haremos cuando se pueda y si no se pueden terminaremos y lo armaremos todo de alguna manera virtual. Pero el planteo es sigamos como está y ese es el planteo que hizo el decano nuestro, que hizo Barbier en su momento que dijo, puso unas determinadas fechas pero después dijo esto es un marco de referencia nada más, cada facultad es la que decide y ahí nuestro decano planteó esto y nosotros venimos haciéndolo y vamos a seguir de esta manera así que cuando se pueda hacer presencial veremos cómo lo manejamos mientras no se pueda seguimos así y el cuatrimestre pusieron fecha de finalización hasta el 31 de julio. Perfecto. Nosotros vamos a seguir manejando como estábamos. ¿Alguna duda más? Lo que nosotros vamos a plantear ahora vamos a seguir con dinámica de sistemas y modelos mentales hicimos un par de videos para entender un poco eso o sea la idea es que vayan viendo eso y vamos a trabajar un par de casos para la semana que viene que tendrían que ver uno es el caso Rapimax que lo tienen por algún lado ¿no es cierto? En la guía de casos prácticos tienen que tenerlo esto lo veríamos para el viernes porque el martes daríamos esto que dice Roberto con los videitos que vamos subiendo de los temas que faltan Sí, pero podemos ya ir mirando el caso Rapimax por lo menos ir viendo dónde están las cosas que ven ahí ¿no es cierto? desde los modelos mentales y los modelos no vimos no vimos clasificación de modelos todavía pero está hay un video está el video ¿no es cierto? todavía no lo subí bueno por eso ahora lo subís el video y están esos dos videos y en esos dos videos ya podemos ir mirando y en función de eso después lo vamos a ir discutiendo pero ahí tenemos para ver los modelos mentales de las dos personas que figuran ahí entonces de Pedro y de Santiago entonces mirando eso empezamos a aplicar y podemos mirar modelos mentales de alguna de las organizaciones que ustedes puedan ir viendo e ir analizando un poco lo que quieran ver ¿no es cierto? desde el modelo mental de Yes Bezos que vimos algo a otros modelos mentales y es interesante empezar a ver la dinámica de sistemas que surge de la física del caos que es una de las nuevas ciencias y los modelos mentales que surgen de la física cuántica de la de la dinámica de sistemas y bueno eso todo eso y de la teoría del caos todo eso cierra como para empezar a entender y a partir de los modelos mentales surge de alguna manera la estrategia y cambia la estrategia por función de cómo pensamos y cómo decidimos entonces de ahí el resumen de todo esto que vimos termina siendo en la mente de las personas los modelos mentales entonces ahí tienen un par de videitos y con eso ya pueden empezar a entender y nosotros vamos a tratar de explicarlo un poquito en la próxima clase pero ya verlo con ejemplos porque la única manera de entender esto es con ejemplos reales y ustedes traigan los ejemplos que encuentren de lo que quieran y lo discutimos la idea es que ustedes traigan ejemplos de organizaciones de empresas de personas de lo que quieran y vamos discutiendo las leyes y los modelos mentales que me parece que es lo más importante es una de las cosas más importantes de toda la materia entender por qué pensamos como pensamos y qué cosas podemos lograr teniendo determinados modelos mentales y determinados otros pero pueden referirse a cualquier persona tratar de mirar los modelos mentales desde los políticos a los empresarios a las distintas personas que ustedes conocen en función de lo que ven en ese video y después lo discutimos en la clase y vemos modelos mentales de cada uno y está bueno verlo y tratar de que cada uno lo interprete y eso después es un poco también cómo entre todos podemos descubrir cómo son los modelos mentales y por qué hay seis tipos de modelos mentales que lo van a ver en el video y en función de eso queremos charlarlo con ustedes y discutirlo con ustedes ¿lo ven? ¿lo entienden? sí les quedó claro hasta lo que vimos hasta hoy sí, sí bueno terminamos acá este seguimos cualquier duda se comunican con nosotros sí quería preguntar sobre el cronograma tentativo que ustedes habían mandado a una vez o porque no lo recibí no, no mandamos cronograma tentativo cuando íbamos a mandar que fue lo que se hizo en clase pasó todo lo que pasó y no mandamos cronograma tentativo ah, perfecto gracias de nada bueno nos vemos la semana que viene sí está cualquier duda nos consultan si quieren preguntarme algo ahora me preguntan los que quieran preguntar algo si tienen cualquier duda que tengan consultan y si no ya nos vemos el martes chau chicos por mi parte hasta el martes nos vemos hasta el martes nos vemos hasta el martes gracias por todo muchas gracias felicitaciones a los que ganaron este y seguramente son los que más claro tienen la cosa y los otros está bueno para poder pensar y ver este revisar los que no tienen bien claro los conceptos creo que el ejercicio sirvió para para mirar algunas cosas y verlas había algunas que eran más fáciles otras eran un poco más difíciles pero ayudan a corregir los errores y creo que una de las cosas importantes es para aprender es cometer errores y bueno y corregirlos no es cierto siempre se da un poco por ahí bueno nos mantenemos en contacto para lo que necesiten y nos vemos en la próxima clase el martes gracias muchas gracias gracias buen fin de semana para todos gracias gracias Gracias.